La creadora de contenido Leslie de Los Polinesios compartió públicamente que la salud de su pequeño está en riesgo, lo que llevó a su ingreso hospitalario de manera urgente. En octubre pasado, la bloguera Leslie de Los Polinesios reveló emocionada que estaba esperando la llegada de su primogénita. Por ello, la YouTube informó en sus redes sociales que desde hace algunas semanas se encuentra internada en un hospital tras presentar complicaciones durante su tercer trimestre de gestación. En las últimas horas, Leslie compartió a través de su canal de YouTube un video titulado, Ingreso de Emergencia Debido al Embarazo, donde expresó que vivió momentos de incertidumbre. Leslie reveló que todo comenzó con intensas contracciones que la condujeron rápidamente al hospital, donde el ginecólogo le informó que estaba iniciando el proceso de parto. Esta situación le generó preocupación, pues el bebé aún no está listo para nacer pues apenas se encontraba en la semana 30 de gestación. Mi ginecólogo hizo todo lo posible en controlar todas estas contracciones para que la bebé no saliera en la semana 30, yo ahorita estoy entrando en la semana 31. Más o menos faltarían 10 semanas para que termine de crecer mi bebé, dijo la creadora de contenido. La creadora de contenido resaltó que el médico explicó que la bolsa amniótica que envuelve a su bebé se rompió, lo que podría exponerla a infecciones o bacterias. Por lo que tendría que permanecer internada en observación hasta que nazca su bebé.